Si estamos en Milán, en la feria más importante del mundo, no podemos dejar de visitar el mundo que es Harley Davidson, ¿cierto? Vamos a empezar por una Harley Davidson que no es la clásica. Yo me acuerdo que mi amigo Gaba, Che Juan, cuando recién llegó a esta moto, me había contado que la diseñó Porsche, el motor. Miren ese color, el diseño, los cromos como brillan. Miren esa moto, para ir de costa a costa en Estados Unidos. Preciosa, los colores, el brillo. Harley Davidson fue el primero. Y después, bueno, en realidad cuando alguien, cuando una fábrica o una persona se le ocurre una buena idea, si es que no lo imitan, quiere decir que no era buena la idea. O sea, las ideas que ha tenido Harley han sido fantásticas, porque muchas marcas lo han imitado. Señorita, señorina, una pregunta. ¿Cuál es la mejor moto del mundo? Para mí, a Harley Davidson. Bien, perfecto, gracias. Miren el ancho del neumático atrás, la pintura. ¿Cómo me queda, Milton? ¿Cómo veo? Esta es para la época que yo ocupaba pelo largo y cola. ¡Qué linda! Realmente impresionante la cantidad de modelos que tiene Harley Davidson. Y los colores que sacaron. Increíble. ¿Han visto esos compadres que van manejando con el manurio así? Puta, espectacular. Voy a esperar que se baje este compadre y me voy a subir arriba. Pero al tiro. Uy, que está linda esta moto. Milton, no sé con qué moto quedarme, güey. Gaba, me tenéis que invitar a dar un paseo en Harley Davidson, güey. Mira, esta me queda la raja. ¿O no, compadre? Screaming Eagle. Screaming Eagle. Harley Davidson tiene una cantidad de accesorios para la moto. Es más, yo me traería a decir que los que inventaron el merchandising en la motocicleta, sin duda, es Harley Davidson. Yo muchas veces cuando hablo con los amigos les decía, te compras una Harley Davidson y si querías gastar lo mismo que gastarte en comprártela, tienes de todo para equiparla. Es impresionante. Mira la cara alucinada del compadre. Estos son estanques, customizados, con pinturas especiales. Mira que choro. 750 y 500 centímetros cúbicos. Eso es sin duda una novedad. 500 centímetros cúbicos, qué bonito. Una moto debe ser súper maniobrable para la ciudad. Y me imagino que tiene el mismo sonido Harley Davidson que todas las clásicas. ¿Cuál es? ¿Esa? Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Bien, ¿eh? Estamos disfrutando del mundo de Harley Davidson en la Feria de Milán. Tienen un stand increíble, precioso. La modelo y la moto. Las dos bellas. ¿Cierto? Miren cómo le sacan fotos. Estamos dando la vuelta. Esta es la parte más tranquila del mundo de Harley Davidson acá en la Feria de Milán. Aquí tienen un café precioso. Manurios de diferentes posiciones o como tú queráis. Tienen problemas de cámara. A mí personalmente cuando ando arriba de una moto me gusta sentir el viento. Esta está perfecta. Porque igual que llega el viento, va en las piernas. Y está muy cómoda. Sobre esta Harley Davidson me quiero despedir de ustedes. Despedir del mundo de Harley Davidson acá en la Feria de Milán. Un stand increíble, maravilloso. Y como siempre, Harley Davidson con modelos que nos dejan boca abierta. Chao. Chao. Una de las principales atracciones de este modelo, aparte del porte que tiene, es que viene con las culatas refrigeradas. Es la primera vez en su historia que Harley ofrece esto a este tipo de motos. ¿Que es que queda por agua? Refigerada. ¿En serio? Así es. Acuérdate que son dos cilindros en vez con harto torque. Que se calientan o se calentaban. Y ahora ya no. Ahora no. Esta es una moto que está diseñada para el confort, para la potencia y el look. Que parece un horror. Y para no perder la sensación de la motocicleta. Este es otro de los puntos fuertes de los modelos Rushmore. Que en este... Tengel de juego. Tenés embriag hidráulico, la reversa eléctrica. ¿Reversa eléctrica? Sí, señor. O sea, marcha atrás. Marcha atrás. Sí. Estamos con Juan Gaba, quien es la cabeza de Harley Davidson, tanto en Chile como en Argentina. Pero una cosa, Juan, yo he visto este trike, pero en la antigüedad, de, no sé, hace 50 años atrás, ¿puede ser? Claro. El trike, el concepto del trike se usó mucho, lo usaron para la guerra, lo usaron para los bomberos, lo usaron para el correo, lo usó la policía muchísimo. O sea, un vehículo de servicio, de trabajo. Sí, fue un vehículo de servicio, sí. Oye, Juan, muchas gracias. Los felicito también, aprovecho de felicitarlos por el crecimiento que han tenido en Chile, Harley Davidson. Y sin duda es súper importante la marca, pero también es súper importante las personas que están detrás de la marca, las personas que trabajan por la marca y que introducen el producto. Mira, yo también agradezco. Y si realmente logramos eso, fue porque con los años fuimos desarrollando un cariño muy grande con Chile y con la gente. Y yo creo que eso también se traduce en lo que uno hace. Lógico. Con gran respeto y con mucho cariño. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.